UNITS per Avanzar es un partido de naturaleza catalanista, aspiramos al máximo autogobierno, un partido de inspiración democristiana y un partido europeísta, que es leal a sus acuerdos y a sus pactos. Somos previsibles, y esto nos encanta, y creemos que venimos de un tiempo donde la previsibilidad y la institucionalidad eran factores muy poco valorados, en horas bajas. Afortunadamente estamos en otro momento, y nosotros vamos a ser leales a nuestros acuerdos y también a nuestras formas de ser y a nuestros principios fundacionales.